Vamos a ver qué hora es, una cámara por aquí cerca, vamos a ver qué hora es Miren, qué hora dice mi reloj, qué hora es, Adán, qué hora es Seis, mira, toma bien el reloj Este reloj que ustedes ven aquí, lo estoy estrenando hoy, déjalo pegado, compadre Miren el reloj que me regalaron a Alexis Piñate, comandante del Guarico, del frente del Guarico Gobernador Rodríguez Chacín, camarada Yelitza la Avanzadora Miren, este reloj me lo acaban de regalar ahorita Este reloj que ustedes ven aquí, fue el primer reloj que llegó al espacio Fuera del planeta Tierra, lo llevó el primer cosmonauta, el primer ser humano que llegó fuera del espacio Y regresó Yuri Gagarin, y me lo acaba de regalar el viceprimer ministro de Rusia Con el cual he sostenido una reunión de una hora y media de visita en Venezuela Así que este reloj marca la hora, Nahuara, del espacio a Carabobo No te llevo nada, Ramos Alú Ramos Alú está como la leche Como la leche vencida, la leche piche